Es una canción para todos ustedes mis amigos, Sergio el Ranchero les canta aquí una canción hoy, viernes, viernes especial, hoy se debe, para todos ustedes que me sigan en la red social mis amigos, aquí una canción para todos ustedes por favor, Sergio el Ranchero, partan mi madre. Aquí te mando esta casa, madre de mi corazón, le pido a mi Padre Eterno, que pronto he de regresar, me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti, muy pronto estaré a tu lado, para que no sufras por mí, ay amor, así se extraña el Ranchero, mi Madrecita, cuando está uno a la jovenillas, mi madre querida, y todas las madres que han fallecido, en el mundo entero, por esta epidemia, les canto esta canción, para tocar a todas las madridas, todos mis seguidores que han venido a su mamá. mi madre querida, te canto esta canción, Yo sufro a tenerte, que quiero estar cerca de ti. Muy pronto estaré a tu lado, para que no subas por ti. Madre de mi corazón, lo que has hecho por mí. Muy pronto estaré a tu lado, para que no subas por mí. Quisiera estar a tu lado, pero muy pronto estaré de ti. Bueno mis amigos, esta canción fue dedicada para...